Siete maravillas El mundo entero conoció Pero a todas juntas Jamás ninguno contempló Hoy se sabe de un lugar Muy famoso y popular Que tiene allí reunidas Más de siete maravillas Es la isla de Mallorca Es la isla de Mallorca Con sus playas, con su cielo Con su sol que allá es más bello Es la isla de Mallorca Es la isla de Mallorca Un sueño hecho realidad Hoy se sabe de un lugar Muy famoso y popular Que tiene allí reunidas Más de siete maravillas Es la isla de Mallorca Es la isla de Mallorca Con sus playas, con su cielo Con su sol que allá es más bello Es la isla de Mallorca Es la isla de Mallorca Es la isla de Mallorca Un sueño hecho realidad Es la isla de Mallorca La otra noche decidimos ir Toda la familia a pasear No sé quién fue que pensó en salir Pero tuvo acuerdo familiar El abuelo entonces regresó No aceptó ninguna explicación La familia en casa se quedó Viendo todos la televisión La familia siempre da mil problemas del hogar Pero es fácil este peso de llevar A mi hermano por su corta edad No le dejan nunca trasnochar Y me pide siempre muy formal Sal conmigo un poco a caminar Bondadoso dice ese gentil Más después tan solo en el portal Dice una chica voy a ver Vete sola y déjame marchar La familia siempre da mil problemas del hogar Pero es fácil este peso de llevar El buen tiempo pronto llegará Y hay que ver a dónde veranear Todo el mundo mapas buscará Y lugares para descansar Discutimos hasta amanecer Viendo rutas que seleccionar Que más da así como cada vez Nos iremos al mismo lugar La familia siempre da mil problemas del hogar Pero es fácil este peso de llevar Cuando hacemos todos reunión Los mayores como el Benjamín Los vecinos sienten un temblor Es la casa igual que un polvorín Pero si alguien quiere averiguar Y saber quién tiene la razón Bien unidos nos podrá encontrar No habrá tema para criticar La familia siempre da mil problemas del hogar Pero es fácil este peso de llevar La familia siempre da mil problemas del hogar La familia siempre da mil problemas del hogar Pero es fácil este peso de llevar La familia siempre da mil problemas del hogar La familia siempre da mil problemas del hogar Gracias por ver el video.